¿Lo tenemos a Marito Vargas? Sí, lo tenemos ahí en línea, que nos está escuchando. Marito Vargas, buen día. Buen día, Marito. Buen día, Ale, buen día para todo el estudio, para la audiencia, para todo el mundo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Estamos de aniversario hoy, sí. Estamos de aniversario. Hoy se cumple un año de la aprobación de la Ley de Entidades Género. Exactamente. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Mirá, al respecto tenemos muchísimo que festejar. Primero, tenemos también que actualizar las demandas y seguir trabajando para que la ley que establece no solamente el reconocimiento registral de las personas en cambio de su documento, sino también el acceso a la salud integral, sea un hecho. Hoy, desde la agrupación 15 de julio, que es la agrupación de nosotros en ESCO, estamos llamando a una pequeña concentración en la legislatura a las 12 del mediodía, donde vamos a repartir volantes y más información a propósito de la ley, donde vamos a festejar algunas cuestiones que sin esta ley hubieran sido imposibles, como el secundario que se habría estado en Mendoza, y también, por ejemplo, este seguro de capacitación y empleo que el Ministerio de Trabajo, a través de su Secretaría de Empleo, hoy por hoy, llega a toda la comunidad trans también. Esto lo entendemos como, imagínate, educación y trabajo, que son pilares fundamentales en la construcción de ciudadanía de cualquier persona, hoy por hoy, son una realidad para la comunidad trans, acá en Mendoza y en la Argentina también. Bueno, así que ahí estaremos. Bien, Mario, vamos a estar todos abiertos. Igualmente, también estamos pidiendo para que la provincia adhiera a la ley de identidad de género nacional. Tenemos media sanción de diputados y ahora vamos por media sanción de senadores. Así que también vamos a estar juntando firmas para que esta adhesión sea efectiva, porque entendemos que esto es un paso más al acceso del colectivo trans a la salud, que, digamos, es como lo más complejo a la hora de la aplicación de la ley. Por eso seguimos laburando en esto. Lo esperamos a todos y a todas, a toda la comunidad, que venga a festejar el año de la ley de identidad de género, que venga con nosotros. ¿A qué hora y dónde? Repetinos. 12, el mediodía, en la calle Patricia, así de Atenas Sarmiento, ahí en la legislatura. Ahí estaremos, entonces. Perfecto, ahí estaremos. Marito, gracias. Para toda la audiencia, los esperamos a todos y a todas. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Marito Vargas, entonces. Recordemos que él es integrante de la 15 de julio, de esta organización que se va el nombre de el Día de la Sanción del Matrimonio Igualitario, y hoy, a un año de la Ley de Identidad de Género, celebramos, festejamos y reunimos firmas para que la provincia de Mendoza adhiera completamente a esta ley. ¡Gracias!